¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ha explotado. ¿En qué momento me he quedado fuera ahora que ha salido...? Mira, lo ha cogido Iván, el botín. ¡Vale! Ha muerto uno, pero no sé quién. Vale. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No! Vale, está pillado. ¡Joder! Iván sigue vivo ahí, el botín. ¡Uy! Ha acabado el nivel y no puede coger al botín. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quién es el ganador? Va la cosa muy lenta. Vale. Tenemos al ganador. Mi hermano. Espérate, espérate. Todavía no se sabe, ¿eh? ¡Uy! Ahí lo vemos. Te ha faltado a no apapillarme, ¿eh? El chamán de la escoba. Pues nada, con 181 desbloqueamos la maza de luna negra. Ok. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya habéis visto la versión final del juego. Ya sabéis que el sorteo lo tenéis en la descripción de este vídeo. Tenéis un link al tuit del sorteo. Tenéis que hacer retuit y seguirnos por Twitter para entrar en el sorteo. Y dentro de una semana aproximadamente diremos el ganador. Uno, los ganadores, porque son seis claves. Que no es solo uno como hemos hecho muchas veces. Y nada, pues si os ha gustado mucho, dadle muchísimos likes a este vídeo. Comentad lo que os apetezca. Y suscribíos si también lo estáis. Y nada, pues despedíos. Que vayan muy bien. Y que os cifistáis. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.